Hola que tal mi gente de Cine Dominicano Reporte y las noticias del cine dominicano siguen subiendo como espuma. La película el proyeccionista del cineasta José María Cabral y protagonizada por el también cineasta y actor Félix Germán se encuentra entre las 93 películas que competirán para entrar en el renglón de mejor película internacional en la gala de los Oscar al principio del año 2020. En esta lista oficial de 93 películas de diversos idiomas aparece también The Longest Knife de Ecuador y su directora Gabriela Calvache. Otra noticia importante para el proyeccionista es que el portal BuzzFeed la ha recomendado entre las producciones cinematográficas latinas e hispanas a la cual la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas deberá dar seguimiento con miras a la temporada de premios Oscar del año entrante. Para Cabral esto es una gran oportunidad para que los miembros de la Academia la puedan valorar. El comentario lo hizo el periodista estadounidense Colleen Gorenstein en el sitio de noticias BuzzFeed en el que también evaluó a otros ocho películas. Para aquellos que no conocen de esta obra cinematográfica de José María Cabral la historia sigue a un hombre solitario que opera un proyector y se obsesiona con una mujer desconocida capturada de una película. Cuando sus carretes se destruyen en un accidente se da cuenta de que debe rastrearla, incluso si eso significa buscar en las partes más remotas de la República Dominicana. Esta es la presentación oficial de la República Dominicana para el largometraje internacional donde nos ha ido representando a nivel internacional esta obra cinematográfica de José María Cabral. El pueblo dominicano se enorgullece al conocer estas noticias tan grandiosas que han ido llegando cómo representan nuestro país en el interior y en el exterior. De verdad que es una buena noticia saber que José María Cabral sigue poniendo nuestra dominicanidad en alto. En verdad es algo maravilloso conocer y saber estas noticias. Les recuerdo mi gente que sigan al tanto de todo lo que subimos a nuestra página, todas las informaciones importantes acerca de nuestro cine dominicano. Y si no te has suscrito a nuestro canal, pues suscríbete y activa la campanita.